Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte de la Administración a Paso Firme y la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. Yo soy Sergio Huitrago, instructor de cuatro nivel intermedio. Bueno muchachos, en la clase de hoy vamos a ver el San Rafael en re menor. Acordémonos que San Rafael es en tonalidades mayores y San Rafael en tonalidad menor. Vamos a comenzar a verlo entonces en tonalidad de re menor, ¿listo? Sabemos que necesitamos el círculo armónico de re menor, que sería el re menor, el sol menor y el la sépti. ¿listo? Ahora necesitamos el quinto grado, que sería la mayor con su dominante mi sépti. ¿Qué sería? La revuelta, lo que denominamos la revuelta. Entonces comenzamos con la primera parte que sería la revuelta, haciendo dos compases en mi siete. Uno, dos, dos compases en la mayor. Uno, dos, nuevamente dos compases en mi séptima. Uno, dos. Un compase en la mayor. Uno, dos. Un compase en Sol menor. Uno, dos. Un compase en re menor. Uno, dos. Un compase en la séptima. Uno, dos. Y dos compases en re menor. Dos. Volvemos otra vez en mi7, con otros dos compases , byiy. y la revuelta 2 compases en la mayor nuevamente los compases en mi séptima un compás en la mayor un compás en sol menor un compás en re menor un compás en la séptima y terminaríamos en re menor lo que sería la revuelta ahora vamos a hacer lo que es el pie tres compases en re menor uno, dos, tres uno en la séptima dos compases en re menor nuevamente dos y dos compases en la séptima nuevamente dos y volvemos a iniciar con el pie nuevamente entonces sería tres compases en re menor uno, dos, tres uno en la séptima dos en re menor dos en la séptima y dos en re menor nuevamente y volvemos a lo que era nuevamente mi siete dos compases la mayor dos compases nuevamente mi séptima dos compases la mayor dos compases un compás perdón un compás en sol menor un compás en re menor un compás en re menor un compás en la séptima y terminaría listo muchachos bueno esto ha sido todo por hoy espero que haya sido de buen provecho para ustedes los alumnos no sobra recordarles los protocolos de bioseguridad y que Dios los bendiga y que nos grieving